¡Hola, hola! Pescaos sin cola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un poquito de Battlefield Bad Company 2, un trabalenguas Vietnam. Para los que no conocéis Battlefield, pues no sé a qué estáis esperando para compraros el juegazo. Y para los que lo tenéis y no tenéis el Vietnam, pues tampoco sé a qué coño estáis esperando. Juegazo lo mires por donde lo mires. Si te gusta el tema de jugar así un poco táctico, que no quiero decir campear, sino jugar táctico, comentar lo que queréis hacer con los compañeros y jugar estratégicamente, es el juego. No tiene otra descripción, es el juego. Para los que no lo conocéis, os voy a comentar así un poquillo por encima. Tampoco voy a profundizar porque no soy experta, para eso ya tenemos a Alexby, que es el campeón del Battlefield en España. Y os comento, serían equipos creo que de 9 o 12 jugadores, pero nosotros solo podríamos hablar con los 4 que tenemos en nuestra patrulla. Patrulla, es que me lengua la traba. Entonces, dentro de esta patrulla de 4 tendríamos otras 4 clases o 4 roles diferentes de jugador, que serían ingeniero, asalto, médico y reconocimiento. Otro punto a destacar de este juego serían los vehículos. Aquí muchos os quejáis, es que no me gusta porque no hay rachas de bajas. ¿Para qué quieres una racha de bajas si puedes ir a tu gas y coger un helicóptero, coger un tanque, un barco, un quad o lo que te salga a ti de las narices, lo que tengas disponible en el mapa en ese momento? O sea, ¿para qué quieres unos perros si puedes coger un tanque o un super helicóptero y cargarte a 50 tíos y no enterarte de lo que estés haciendo? O sea, es una pasada. Atención, tío, no campes, que te la llevas en la frente, loco. Venga. Bueno, entonces empiezo, que si no me lío y no paro. La clase de ingeniero. Pues esta clase sería siempre con un subfusil o armas genéricas que luego os explicaré. Pero por norma sería un... Atención, aparecer pro. Aquí cuando te mueres puedes elegir aparecer en una base que tengas conquistada en tu campamento o con un compañero de patrulla, el tío eligió mal. Entonces, ingeniero, lo que os digo, subfusil y luego tendríamos un bazooka o un lanzacohetes para destruir vehículos y una especie de aparatito para lo contrario, para arreglar vehículos, aunque también vale para destruirlos. Sí, estás muy cerca, lo que pasa es que te arriesgas a que te pasen por encima los tanques, pero bueno. Aquí en Vietnam el aparatito ese sería como un soplete o... Sí, un soplete. Y básicamente sería eso, la clase de ingeniero. Puedes cambiar el... Me he liado. Puedes cambiar lo que sería... No, no puedes cambiar nada, olvidaros de lo que acabo de decir. Porra. Vale. Asalto. Asalto sería un fusil de asalto, como valga la redundancia. Y podrías equiparlo con lanzagranadas. Y llevarías una cajita de munición para soltarla en el suelo y reabastecerte tú y reabastecer a tus compañeros. Perdón. Médico. Médico, pues ¿para qué es un médico? Pues para curar y para salvar vidas, ¿no? Y para lo que no son salvaras, que también a veces hace milagro y te revive y todo, ¿sabes? Entonces irías equipado con una ametralladora ligera. Para mí la mejor, la T-88. Para mí. Gracias a Alexby por decírmelo y descubrirme este arma. Y irías equipado también con un botiquín para curar a tus compañeros y a ti. Y con un desfibrilador para revivirlos. Y aquí en el Vindan sería una jeringuilla que le puedes clavar hasta un ojo a la gente, fíjate. Y a la para arriba te levantas otra vez y a seguir matando chinos. Más clases sería la última de reconocimiento, que sería el francotirador. Para mí, no voy a decir uno de los mejores, voy a decir el mejor francotirador de todos los shooters que yo he probado. Porque tienes que trazar una parábola teniendo en cuenta la caída de la bala por la gravedad para darle al enemigo en la cabeza. Es decir, tú si ves la cabeza del enemigo tendrías que apuntarle un pelín más arriba para cuadrarla en la cabeza y dejarlo cago de un tiro. Y te equiparías, aparte de con el fusil de francotirador, con unas minas antitanques o con morteros. Y unas bolitas de reconocimiento, sería como un sensor de movimiento. Aparte de... perdón que tengo la garganta un poco tuning hoy. Me he liado. ¿Por dónde íbamos? Tenemos... vale, aparte de las armas específicas de cada clase, tenemos unas armas genéricas que valen para todas, como podrían ser y como son las escopetas. Que al principio son normalillas, normalillas que son bastante decentes, comparadas con las del Black Ops, por ejemplo, que no valen ni para matar una mosca. Son buenas, son buenas, son buenas que te mueres. Pero ¿qué pasa? Que creo que sé que en el nivel 16 te dan un accesorio que se llama balas del calibre 12. Y esto hace que le des un alcance a la escopeta, que es una animadada, es una exageración, a lo mejor es algo subrealista, pero se sale. Y sería algo así como de... si lo ves, si tienes buena vista, con dos tiros te lo cargas hasta donde esté. Vale, si está en la otra punta, pues igual le tienes que dar tres o cuatro. Si apuntas bien, también hay que tener mucha puntería. Pero para mí es un arma que es una... yo en cuanto la descubrí me vicié con la escopeta y luego no había otra manera. Mira, comentaros un poco sobre el Vietnam. Es... son... ¿por qué vale la pena? Porque son armas nuevas, mapas nuevos, vehículos nuevos, chinos nuevos. Me encanta. Es una expansión que me encanta. Aparte, creo que eran 12 euros lo que salía esta expansión. Decidle a los del Call of Duty que os regalen una expansión así por 15 euros con mapas, armas, vehículos. Y chinos nuevos, ¿sabes? O sea, te van a decir... se van a ver de ti en tu cara, ¿no? Bueno, pero para seguir con el Battlefield y no irnos a... A ver, no meternos en camisas de 11 varas que luego la gente critica y están muy enamorados de los Call of Duty y esas cosas. Os voy a seguir comentando un poquillo más sobre el juego. Hay un montón de variedad de armas dentro de cada rol de jugador. En el Vietnam quizás ya no tantas, también a lo mejor me he desbloqueado yo de todo lo que tenía que desbloquear. Pero dentro de cada rango, perdón, de cada rol, como os comentaba antes, ingeniero, asalto, reconocimiento y médico, hay un montón de armas, según avanzas de nivel vas desbloqueando armas diferentes. Yo creo que dentro de cada uno siempre tienes un arma favorita, no hay ninguna clase que digas tú, pues aquí no me gusta nada. Es decir, incluso puedes cogerte reconocimiento y llevar un fusil de asalto. O sea, cuando llegas a un nivel y juegas mucho, pues te van dando armas que a lo mejor no son tan específicas como al principio para las clases. Como os comento, no... Como llevar un rol de reconocimiento y no llevar un fusil de asalto, un perdón, un francotirador. Aparte que os quería comentar también por el tema de los vehículos. La destrucción de vehículos en tanques no es muy difícil, porque tienes varios tipos de lanzacohetes, sea RPG, que van normal. Luego tienes unos que serían como de seguimiento guiado, es decir, tú sueltas el misilazo y puedes ir dirigiéndolo con el joystick. Luego tienes otros que irían guiados con... Tienes de secundaria, aparte de las pistolitas, tienes un trazador. O sea, tú le disparas con ese trazador a un tanque o a un vehículo cualquiera y al fijarlo con un... Y lo podrías fijar con un lanzacohetes. Y eso sería lo más fácil para cargarte un helicóptero. Porque imaginaos un helicóptero en movimiento intentando vosotros darle con un lanzacohetes. Que se puede, yo no lo he hecho nunca, porque soy muy manca para eso, pero el Ayo, por ejemplo, lo hace cuando le sale de las narices, el tío lo hace. Entonces sería intentar clavarle un trazador al helicóptero y con el misil ya sería mucho más fácil seguirlo y estaría el helicóptero ya en el suelo. El que sabe llevar un helicóptero es un pro. O sea, yo he visto tíos manejando helicópteros que dices, tu madre mía, te has pegado muchísimas horas, sácate... O trabajas en Iberia, tío. Bueno, explicas. Son muy pros. Es un juego muy complicado, pero es un juego que engancha y que vicia. Y ya no voy a seguir vendiéndoos este juego que parece que me estoy llevando comisión y no. Entonces, antes de que se me olvide, explicaros un tema de lo del torneo, de si han cometido errores que os comenté en el vídeo anterior. Al final hemos cambiado un par de cosillas. No será individual. Tendréis que apuntaros mandando un correo con el asunto torneo. Y diciendo el nombre que tenéis en la play. El torneo será de Black Ops, en la play. Y serán grupos de cuatro jugadores. Es decir, el capitán es el que nos tiene que mandar el mensaje a la dirección de correo que os dejo abajo. Se han cometido... Perdón. Torneo barra baja shce arroba hotmail.com Me mandáis el mensaje con la idea del capitán. Grupos mínimo de cuatro. Podéis tener cinco o seis tranquilamente. Y iros rotando en las partidas. No habría ningún problema con eso. Y creo que no se me olvida nada más con respecto a eso. Si no me mandáis un mensaje y os lo contesto sin ningún problema. Se acaba la partida. Es un 22-8, que no está nada mal. Espero que os haya gustado. Dando el gameplay, pero sobre todo el juego. Y os animéis a probar cositas nuevas. Un saludo chicos. Nos vemos. Hasta luego. Un saludo chicos.